He loves me enough enough to save me, oh no Me please me, oh no, 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 no Tiene que estar así, no, no, no Oye, oye, esto está en el piso La presentación que se me cae el ritmo Vamos que están hablando bajito ahí En el piso está tú, vamos para la plataforma No, 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 no disimule, vamos Bueno Mario, es que queremos ofrecerte algo aquí bajito Ahora Sí, déjalo para después de mi hijita No, ahora ¿Qué pasa? Estoy enamorada, ma Ay, me no es Ah, bueno, eso es bueno Eso es bueno porque así estás más equilibrada El programa queda mejor, te tranquilizas un poquito No, es que tú tienes que ver con eso Cuidadito Cuidadito que tú duermes la mañana, no sabes cocinar y además friegas mal No, 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 no No, Mario, el problema es que yo quiero que tú me ayudes con eso Ah, porque no es de Miguel No, voy echando, voy echando Oye, ven acá, ven acá, aprovecha que él está libre el trimestre este No, no, estás loco, tú no ves que lo que ella quiere es aprovecharse que está llegando el 14 de febrero No, no, que tú estás ahorrando, no quiere gastar dinero en el regalito Ustedes siempre están confundiendo lo que yo les digo Es cosa de lo que dice, no dice que es cosa de haber Otra cosa, pero además no hables del 14 porque tú sabes que nosotros tenemos una cita con el público el día 13 Tú sabes bien, doctor Sí, efectivamente el día 13, amigos escuchen, a partir del próximo lunes En los cines más importantes de la capital Y en la feria agropecuaria allá en Boyeros, en El Rodeo Todos ustedes podrán comprar las entradas para el próximo sábado día 13 Donde el programa, quién sabe, tendrá una edición especial Una edición especial y además, a propósito de eso Les quiero recordar que si alguna persona, algún centro de trabajo quiere hacer compras para todo el centro estudiantil, etc Puede ir directo a la sede de la feria agropecuaria y hacer la coordinación y compra entradas para todo Es verdad que en ese programa especial tú vas a enseñarme a enlazar una vaca Si no, mira, no, a enlazar terneros, a ordeñar vacas, a buscar un puerco y, bueno, una pila de locura Ya, no voy a decirlo todo porque es la semana que viene ¿Qué, mi hijita? Mi asunto, mi asunto, esto más importante ¿Quién entonces es el chico? ¿Es uno de los modelos? No sé, no te lo puedo decir, al final yo lo digo Está por ahí, está, está frente Mira, mejor vamos a hacer eso, mejor dejen el lío este ahora Y que si ella quiere después, al final, que lo diga Y todo el mundo preparado porque como dice la canción Alicante, Alicante, a que le toque, que aguante Bien, amigos, ¿Quién será el desgraciado, perdón, el agraciado que se lleve esta fortuna para su casa? ¡Quién sabe! ¿Ya estoy en cámara? Bueno, en línea general, la gente, los fanáticos del cine, los admiradores de las películas Conocen muy bien los directores de cine Sin embargo, yo he notado que muchas veces los actores se llevan las palmas, los aplausos de las telenovelas que vemos aquí Y no se valora especialmente a los directores, no solamente de telenovelas, sino de espacios televisivos Cuya responsabilidad es del director, fundamentalmente, y no de los intérpretes y de los escritores Por lo tanto, Richard, Lucía y Rosita van a decir, cuando vean aquí en pantalla ¿Quién dirigió el espacio que vamos a ver inmediatamente gracias a la magia del videotape? ¡Adelante, video! Empieza Richard, acércate, por favor ¿Quién dirigió esta novela? Xiomara Blanco ¡Correcto! Una de las exitosas novelas de la televisión cubana Protagonizada por Jaqueline Arenal, Fernando Echeverría, Rogelio Blaín, Jorge Alí, entre otros Lucía, dime, ¿quién dirigió esto que vamos a ver? Están acá junto a nosotros en esta feria agropecuaria Que muy pronto también tendrá otra fiesta Pero claro que sí, va a comenzar el programa más loco Estoy acá en caballo y esto promete ser loquísimo Muchachos, ¿cuál será el equipo ganador en esta competencia? ¡Vamos acá! 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 muchísimas locuras, muchísimas, muchísimas, esta por ejemplo, esta por ejemplo, va a ser impresionante, es estreno en nuestro programa. Bueno, claro que sí, estamos en el rodeo, aplausos para los concursantes de los dos colectivos que aún quedan, los muchachos de la Escuela de Animación y los muchachos de La Vocacional Leni. Y, generalmente, vienen también dos personas del público, que vengan para acá, vengan para acá dos personas del público, uno que tiene cara de cogoy, al menos por el bigote, ¿cuál es tu nombre? Juan Alfredo, Juanito. Juanito, ¿y usted? Yadira. Yadira, bueno, perfecto. Estas tres parejas van ahora mismo a ordeñar pacas. De eso se trata esta competencia. Ven, por favor, ven para acá, Arnaldo, ven para acá. Bueno, este es el compañero de la feria que está aquí y nos va a ayudar en esta competencia. Ya por el momento ustedes vayan escogiendo su vaca, ¿eh? Por favor, cada cual con su vaca, la que más les guste. Y, bueno, dime, ¿cómo es la cuestión esta de ordeñar las vacas? ¿En qué horario se debe hacer? ¿Cuántas veces? Bueno, se ordeñan dos veces al día. Las vacas se ordeñan por la mañana. Debe estar gestante alrededor de los tres años. Debe estar destinada ya para nuestra producción. Perfecto. Bueno, ¿el nombre de las vacas cuál es? ¿Esta cómo se llama? Tarrúa. Tarrúa. Oye, que ese nombre no me gusta. ¿La segunda? Graciosa. Graciosa. ¿Y la tercera? Campana. Bien, Campana. Oye, Graciosa, qué graciosa tú eres, ¿eh? Bien, vamos a comenzar. Y claro que sí. Graciosa. Graciosa. Estate tranquilo. Graciosa. Mira. Graciosa. 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 Es cuestión de entenderse con graciosa. Acércate para acá, por favor. Mientras tanto, comienza la competencia. ¡Ya! Bien rápido. Hay que intentar ordeñar la vaca. Dentro de las posibilidades. Porque realmente es muy difícil. Graciosa. Graciosa, por favor. Déjate graciosa. Tienes que, mira, la habilidad del lechero es precisamente esa. Tratar de ordeñar la vaca. Hay que tener precisamente la habilidad para eso. Si no lo logras hacer, bueno, pues es culpa solamente de los ordeñadores. El equipo del público está muy bien. Aplauso para estos muchachos, ¿eh? Ahí está Campana dando tremenda campana del lechero. Y va a llevar una campana allá sola. El equipo de la escuela de animación está todavía en blanco. Y por allá, aquella vaca con un nombre no muy gracioso, Tarruda, está también con un competidor demostrando sus habilidades. Y qué tranquilita está esta vaca. La vaca de la escuela vocacional Lenny. Este muchacho, yo estoy convencido que por las mañanas se levanta y ordeña la vaca. Tiene tremenda experiencia. No, no, esto es hasta que no suene el silbato, ¿eh? Ordeña. Y vamos a ver cuál es la vaca que lo hace. La vaca no. Los lecheros que dan la posibilidad de ganar mayor cantidad de leche. Veremos. Y ahora esto me hace recordar a Ubre Blanca. Una auténtica vaca lechera que tuvimos nosotros. El recordista mundial, además, en eso de dar leche. Ciento y tantos litros de leche. Daba aquella vaca. Y parece que esta vaquita que dicen que se llama graciosa. Yo no le veo la gracia. Ha sido tan graciosa que no ha dejado que estos muchachos compiten. Cosas de la vida. Parece que se está acabando el tiempo. Se acabó. Se acabó el tiempo. Por favor, cada cual con su cubito de leche. Vengan para acá. ¡Ey! Por favor, Maite. Vengan para acá ustedes. Vengan para acá. Oye. Parece que no hay ni que medir. Ven para acá. Ven para acá. A ver. Ven para acá. Oye. Lo que dio esto fue jugo guayaba. Aquí no dieron nada. Sin duda. No, es que no es necesario. No es necesario. Porque este ha sido el único equipo que logró sacar leche, ordeñar a la vaca. Y tienen el aplauso del público. Claro que sí. Bueno, además. Esto es para que después busques un pomo y eches la leche. Y por cierto, se la quisiera donar a Mario. Que a las personas de mayores edad y eso, le hace falta mucho tomar leche. Bueno, el premio, por favor, Maikelin. Bueno, para él tenemos esta mochila. Y para la muchacha, este búcaro de cerámica de la Feria Agropecuaria. Bien, aplauso para estos muchachos. Vengan ustedes, por favor, amigos. Porque también merecen un premio. Aunque quiero... ¿Qué pasó con Graciosa, eh? Hizo la gracia. Hizo la gracia. Uy, ya. Se acabó el sombrero. ¿Y el premio para nuestro amigo? Para usted, asesor, este estuche de Bobadilla 103. Bueno, muchísimas gracias. Y espero que la haya pasado bien. Y que ustedes se hayan divertido. A propósito, desde ya, quiero agradecer a todos los trabajadores de aquí, de este rodeo, en la Feria Agropecuaria. Por la gentileza de recibirnos, así como a todo el personal de servicios, gastronomía, los compañeros de remoto. En fin, a todos aquellos, y sobre todo al público, que ha hecho posible este desafío a la inclemencia del tiempo. Para ellos, para ustedes, un fortísimo aplauso. Y seguimos en ¿Quién sabe? Una de las competencias que más le gusta a nuestro público, de nuestro programa, es la de cálculo visual. Que la gente calcule algo que ve y que de pronto recuerde algo que no le ha puesto mucha atención y de pronto ahora se ponen a pensar para saber la respuesta correcta. Aquí tenemos a los competidores habituales y a cinco personas del público que vinieron alrededor de esta tarde. ¿Tu nombre? Dania. Giovanni. Sergio. Bueno, ustedes cinco, Ileana y Julio, vamos a esperar a que pase el avión, como hay aviones hoy. Van a decirme cuál es la longitud que tiene el túnel de la Habana desde la Boca hasta el final. Más o menos 10 metros es la diferencia que se acepta como correcto. Más o menos 10 metros. Por lo tanto, aquí está Maite anotando las respuestas. ¿Cuál es la longitud que tiene el túnel de la Habana desde la Boca hasta el final? Julio. 7.33. Bien. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el mar. O sea, siete y medio quiere decir setecientos y medio, setecientos cincuenta. Ochocientos, dices tú. Giovanni. Sietecientos veintidós. Sietecientos treinta. Sietecientos treinta. Ahí, Drey. Bueno, hay dos personas que dicen lo mismo. Lubia, ¿tienes a alguien al teléfono ahí? Sí, tengo a alguien. Es María Magdalena Valdés Rodríguez, de la calle María Rodríguez, 461, segundo piso, entre Carmen y Patrocinio. Si gana esta competencia, sabe que Panataxi está preparada a buscarla. Repíteme el nombre, Lubia, por favor. María Magdalena Valdés. María Magdalena, ¿me estás escuchando? Sí. Me alegra muchísimo eso. ¿Qué longitud tiene el túnel de la Habana, María Magdalena? Bueno, ochocientos treinta y siete metros. ¿Cómo? ¿Ochocientos treinta y siete? No. Me parece que acertaron exactamente Ileana y Julio. El túnel de la Habana tiene setecientos treinta y tres metros de longitud desde la boca. Y como dato adicional, tiene veintidós metros bajo el nivel del mar. ¿Qué tú haces aquí? Tú a tus vacas. ¿Ya dejaste a tu tarrúa? Sí, graciosa. ¿Cómo graciosa? Graciosa se llamaba la vaca que estaba. La mía era graciosa. Tarrúa fue la que ganó. Bueno, ¿las vacas competían también o competían...? Entonces, la vaca no ganó. Ganó el que la ordeñó. Habla con propiedad. Claro, claro. Ganó. ¡Tonto! Ganó. Ganó la vaca porque también la vaca se le dio un premio. Hay una vaca también para ellos ahí. Para las vacas. No, quiero decir algo importante. Y es que quizás, por la coincidencia, es que en el túnel de la Habana está en sus extremos la cifra de la longitud del túnel y la profundidad. Por lo tanto, sean curiosos. Fíjense. Y otro día quizás nos sorprendan a nosotros. Voy a sorprender ahorita para que vengas conmigo en caballos. Bueno, aquí tenemos a Michael Inge con los premios. Bueno, para cada uno de los ganadores tenemos un pullover. Este para ti, Liana, y este para Julio. Bueno, Ernesto, ¿quién envió esta colaboración, por favor? Buenas tardes. Mario, esta competencia la envió Aida Francisca Torriente, que vive en Manrique, número 808, en el segundo piso, entre Sitios y Peñalver, Centro Habana, aquí en Ciudad de La Habana. Bueno, muchísimas gracias, el programa acaba de empezar, estamos en el rodeo de la feria agropecuaria de Rancho Bolleros. No se vaya que estamos aquí hasta las seis menos cinco, con sombrero, vacas, caballo y Miguelito. Bueno, como siempre mezclamos en nuestro programa la habilidad y el conocimiento, y esta es una de esas competencias. Bueno, van a participar todos los integrantes de cada equipo, y la competencia consiste en lo siguiente. Ahí en aquel extremo hay dos gomas, en cada una de ellas hay una letra B y una letra V. Yo voy a decir algunas palabras. Algunas comienzan con B, otras comienzan con V, y otras, dentro de la propia palabra, están una de estas dos letras. Cada uno de los competidores tiene que ir corriendo, y aquel que logre entrar dentro de la goma, resultará el ganador. ¿Entendieron los dos equipos? Bueno, pues entonces ya están listos los primeros concursantes. Bien, la primera palabra. ¡Cóncavo! ¡Cóncavo! Vamos a ver quién llega primero. ¡Cóncavo! Primera palabra en esta competencia. ¡Cóncavo! Bueno, y llegó primero el concursante del equipo de la Escuela de Animación. Veremos a verla, Lenin, si esta vez logran ser los primeros. Segunda palabra para los dos equipos. ¡Jubilado! ¡Jubilado! ¡Pero corre! ¡Jubilado! ¿Con qué va? ¡Muy bien! Otro concursante. Entró primero otro de la Escuela de Animación. Y jubilado, precisamente, se escribe con B. Vamos a una tercera palabra. Dice... ¡Vajilla! ¡Vajilla! ¿Dónde va? Pero hay que tener la habilidad para correr. ¡Vajilla! ¡Vajilla! A ver, muy bien. ¿Dónde está la U.V.? Y logró entrar esta vez uno de los muchachos de la Escuela Lenin. Próxima palabra. Y la palabra es... En sus marcas... ¡Listos! ¡Disolver! ¡Disolver! Es la próxima palabra. Y se me están volando todos los papeles. ¡Disolver! ¿Para dónde va? ¡Disolver! ¡Y eso! ¡Rápido! ¡Disolver! ¡Disolver! Y entró primero... Bueno, 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 bueno. Bueno, sí lo empujó. Estaba en el otro extremo. Creo que esta vez que entró primero... Muchachos de la Lenin, si no me equivoco. Y disolver, precisamente, se escribe con V. Vamos a la próxima palabra. Por favor, no quiero codazos ni cabezazos. Con control, con cordura. Que aquí se viene a jugar. Bien. La próxima palabra es... ¡Verdugo! ¡Verdugo! ¿Para dónde va? ¡Corre, muchacha! ¡Corre! ¡Verdugo! ¡Muy bien! Por el muchacho de la Escuela de Animación. ¡Verdugo se escribe con V! Y una aclaración para cada uno de los equipos. Cuando ya hayan participado, vuelve cada uno a su sitio. ¡Vamos a la próxima palabra! A ver. Vamos a la próxima palabra. Y aquí me quedan dos de este equipo y dos de este equipo. ¡Bien! Y la próxima palabra es... ¡Muchachas! ¡Balance! ¡Balance! ¡A ver a qué letra vamos! ¡Balance, muchachitas! Y llega primero... Llega primero la muchacha de la Escuela Lenin. Y balance se escribe con la letra B. Vamos a la última palabra para estas dos muchachitas. ¡Bien! La próxima palabra en este juego donde combinamos la habilidad y el conocimiento es... ¡Veterinario! ¡Veterinario! ¡Balance! 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 Y aquí está Michaelín para decirme cuáles son los regalos. Milena, yo necesito que el jefe del equipo venga a recoger los regalos, por favor, para que me ayude. A ver, Richard... Los regalos consisten en dos pares de tenis, una mochila, una caja de galletitas de soda, una lata, esta revista cubana de ciencias sociales, afiches de la feria, se los reparten como buenos compañeros y bueno también estos clubes. Así que, y un besito. Bueno, muchísimas felicidades de este equipo y nosotros continuamos en este programa, vísperas, el Día de los Enamorados y que hoy estamos en la feria agropecuaria del Rancho Bollero. Quédense hasta las seis. Amigos, seguramente todos ya han escrito con la respuesta de nuestro programa para el concurso por correspondencia. Pero si no lo han hecho, les recuerdo que tendremos para los ganadores estos dos neumáticos de auto, además de mangueras, radiador y un huevo de alfombra slow. También tendremos ambientador, desengrasante y líquido de freno mareco. Como ven, es un buen regalo para los automovilistas, porque la pregunta es de dinámica de tránsito. Respongan cuanto antes y, para los que no han visto la pregunta aún, aquí les va el video. El Día de los Enamorados El Día de los Enamorados Le prometimos a Milena que íbamos a dedicarle el programa al Día de los Enamorados. Y yo estoy seguro de que mucha gente que está aquí, y muchos de los que están viendo el programa, tienen algún enamorado o enamorada en otra provincia. Y para un día como este, uno le escribe cartas, para... ¿Te pasa eso a ti? ¿Ya te lo escribiste? ¿Eh? ¿No? ¡Qué mala eres! Tienes el novio en las villas y no le escribe. O ya decidió irse para Santiago de Cuba, definitivamente. No tenía los 10 metros cuadrados. Uno le escribe una carta para que sepa, para que no olvide cuánto le amamos. Ileana y Richard van a escribir una carta de amor. Queremos que la carta sea lo más original, que no sea cursi, que no sea plagiada de alguna carta de otra gente, que sea lo que nazca del corazón de cada uno de ustedes, que eso es lo que vale. Gracias por el besito. Yo lo voy a dejar escribiendo y voy hacia allá a algo muy importante. Yo pienso que nunca está de mal recordar que un incendio siempre puede evitarse. Hay cosas que ya no tienen remedio. Milena ya está quemada, pero hay gente que no se ha quemado todavía. Yo tengo aquí al mayor Guillermo López, especialista del Departamento de Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Cuba. Bienvenido, amigo mío. Tengo entendido que la competencia consiste en cómo apagar un incendio. Los concursantes deben ponerse el traje de bomberos, buscar el extintor en el menor tiempo posible. ¿Dónde están los concursantes, por favor? ¿Tu nombre es? ¿Toni? ¿Y el otro? Lester. Bueno, Guillermo, explícale cómo es el orden de ponerse el traje, cómo deben buscar el extintor y de qué manera utilizarlo. Y, por supuesto, el que lo haga en menor cantidad de tiempo es el que gana. Explícale, Guillermo. Efectivamente, Mario, esta competencia tiene un rigor técnico que deben tener en cuenta los competidores. Y a la hora de ponerse los medios de protección, eso tiene un orden cronológico que comienza por las botas, después la capa, posteriormente el casco y, por último, los guantes. Una vez que tengan colocados los medios de protección correctamente, se dirigirán hacia donde se encuentran los extintores, los cuales recogerán con una mano por la manigueta y con la otra por la boquilla que se encuentra en la punta de la manguerita. Ahora, deben dirigir, y es importante, el chorro hacia la base de la llama. Y como medida de seguridad, no aproximarse mucho a las llamas, hasta tanto no estar seguro que está saliendo la sustancia extintora por la boquilla de la manguerita. Bueno, ya ustedes saben cuál es la goma que le corresponde a cada cual. ¿Correcto? En cuanto suene el silbato, comienzan a hacer lo que el profesor acaba de indicar. Entonces, se pongan en sus lugares, dice Robaina. Usted va a colocarse de árbitro en el centro. Usted va a decidir quién es que lo hace, no solamente más rápido, sino correctamente. El silbato suena... Empiezan los concursantes, tal y como dijo Guillermo, las botas primero. La capa después. Él está indicando que es muy importante los broches. Tienen que apurarse porque el rodeo corre peligro. Corremos peligro de incendiarnos. Repito que ya lo ve Milena, no tiene remedio, ya se quemó, pero nosotros todavía estamos claros y no queremos... A Miguelito le quedan muchas tarjetas que recibir por el día de mañana. Está un poco triste, nada más que ha recibido 11. Vamos. Faltan los guantes. Faltan los guantes. Ya están prácticamente con el extintor en la mano. Me parece que estoy filmando la película Incendio en la Torre. No puedo moverme, el humo está llegando hasta mí. Acércate, Guillermo, por favor. Acércate rápido que se me cae el ritmo. Dime a mí y a los televidentes. Ganó técnicamente y en el menor tiempo posible el compañero que está al frente de mí. Y este juguito ahora, chalebroso, qué lindo. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Bueno, Toni de la Escuela de Animación es el ganador de esta competencia. ¿Dónde estás? Ah, pero te tengo a mi lado. Claro, como estamos en la arena no se sienten los pasos. Eres la mujer siniestra. ¿Qué nos traes ahí? Bueno, mira, Toni, para ti como ganador te debas como premio a esta lámpara EFAS. Una realidad que ilumina. ¿Y qué me dices tú, Luis? Bueno, para el asesor, este por favor, Eros. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tus conocimientos, por regalarnos este pedazo de tu tiempo. Y usted, amigo televidente, recuerde siempre que estos consejos deben estar siempre en la casa y en la mente de cada uno de los cubanos. Muchísimas gracias y el programa sigue, 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 y sigue conmigo. Vamos a ver. Veo que todavía escriben. Me parece... Ariel, la musiquita quisiera oírla, porque la musiquita para leer una carta de amor me parece prudente, adecuada. Estamos oyendo para Elisa de Beethoven. Mira eso. Ariel tiene siempre puntería para estas cosas. Cuando el silbato suene, dejan de escribir, por supuesto. ¿Dónde está Robaina? Cuando tú decidas, ellos dejan de escribir. Bien, terminó el tiempo de escribir la carta. Suelta el bolígrafo. Y tú mismo vas a leer lo que le escribiste a tu amada. Amor mío, al fin puedo sacar a la luz lo que tantas noches he soñado. No sé si alguna vez recibirás estas humildes letras. Hace tanto tiempo que tu hermosa figura se fumó de mi lado, dejando abandonado entre el silencio duro de esta vida y triste, que comienzo a sentir ajena y dolorosa. De noche, entre las frías sábanas que nunca me alegraron, intento revivir tus pechos vitales hoy distantes. El perfume alegre de tu cuerpo joven, deja mis sentidos embotados y tristes. No sé por cuánto tiempo mi corazón galopará por los desiertos sombríos de esta ausencia. Pero algún día, allá al final de esta espera, sol será la rosa que alimenté en silencio. No me olvides, nunca dejaré de soñarte. Mis sueños son más felices con tus besos. No te olvido, aunque tu amor ya no me pertenezca. El aplauso fuerte, fuerte el aplauso. Esa carta está llena de amor, de sentimiento, de añoranza. Vamos a ver qué dice Ileana. Porque las mujeres a la hora de escribir, a veces dicen una cantidad de mentiras, pero bueno, son mentiras bonitas. Ataca, concéntrate. Si quieres, inspírate en mí. Que me dijeron que me parezco a John Wainer de la película de anoche. Que no saben en qué terminó, pero bueno. Alain, después de tanto tiempo, aún estas letras despiertan la nostalgia. Pues lleva la pasión del recuerdo y el deseo de tenerte en la inmensidad de mi amor. ¿Qué haré sin tu imagen detrás de la puerta, por la que diariamente he invado mis mundos y uno de ellos te pertenece? Mi nombre es amor. Y esta palabra rompió el eco que, cansado de tanto esperar, se había quedado dormido en lo más profundo de un baile. Aquella mañana, cuando apareciste, sucedió un milagro. Se rompieron las cadenas y el amor estaba libre. Voló con sus pequeñitas alas, que parecían de algo, de un poquito de algodón llevadas por el viento. Aparecieron mágicos destellos de luz que iluminaron mi interior poco a poco. Y desde entonces, el amor y la felicidad danzaban tomados de la mano. Quiero que nunca deje de aparecer una perla sobre la hoja verde, una caricia, un beso en la frente, un beso húmedo, una sonrisa y un te quiero. Estar libre en todas partes, en el llanto de un niño, en una caricia, en una mirada, en un gesto. Desde que tú apareciste, mi vida cambió para siempre. Te amo, un beso y una flor. Tuile. Bien. El aplauso para Eliana, porque aquí se aplauda todo el mundo. Bueno, ¿quién decide esto? ¿Quién decide esto? Yo. Usted y yo. Bueno, entonces, usted me... Yo vengo, yo voy allá, yo voy allá. Esto me gusta muchísimo. Bueno, entonces coincidimos. Coincidimos, Vicente y yo. Bueno, creemos que hay no solamente la manera de leerla, sino la emotividad, la entrega que pone en el decir lo que escribió, lo que manifiesta sus sentimientos y la carga poética que hay en la carga, en la letra, en la carta de Eliana, nos parece que es la mejor. El aplauso para ella, por supuesto, las felicitaciones a Richard. Y aquí viene Mikelín. Bueno, Eliana, para ti tenemos estas almohadas. Gracias. Bueno, muchísimas felicidades. Sigue el programa hasta las seis, aquí en el rodeo de la feria agropecuaria de Rancho Bolleros. Claro que sí, aquí estoy con otra competencia que tiene que ver directamente con el rodeo. Y a propósito, como ven, hay muchísimo público y entonces voy un poco que a mezclar el rodeo con el deporte. Quiero que la cámara comience por la zona del escenario porque voy a hacer un recorrido completo por toda esa zona. Por favor, preparado todo el mundo porque vamos a hacer una ola. Y la cámara, por favor, que comience, la cámara que está situada a mi derecha, para que pueda hacer un recorrido completo, cotilla. Que se dirija hacia la esquina del escenario. Y entonces voy a preparar condiciones para que todo el mundo la siga. Comienzo ahora mismo. Muchachos, preparados, cotilla, la seña, la quiero hasta acá. Porque vamos a hacer la ola. ¿Quién sabe? Comienza desde allá hasta acá. Hola, ¿Quién sabe? Vamos. Ahorita vuelvo con ustedes porque ahora viene una competencia espectacular. Quiero llamar a Guillermo, el compañero Guillermo, uno de los vaqueros de este rodeo, que me va a asesorar en esta competencia. Miren, venga para acá usted, Guillermo. Esta competencia, amigos, se trata de enlazar terneros. Enlazar terneros. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, imagínense ustedes que una persona que no está acostumbrada a enlazar terneros hoy de pronto así, por primera vez en su vida, y para colmo, en televisión. ¿A dónde vas? No, 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 ya la competencia. Ah, tú también eres una persona del público, pues dale, corre hacia allá, porque miren las cosas de la vida. En este programa el público participa y hoy también un muchacho joven va a hacer su debut como vaquero. ¿Cómo es la técnica aproximada en eso de enlazar terneros? Lo que debe ser enlazarlo por encima y derribarlo, es lo que se le va a medir a los compulsantes hoy. La cosa es difícil, o sea, no tienen que amarrarle las patas, solamente enlazarlo y derribarlo. O sea, con algún estilo, algún estilo, por ejemplo, háganme una, háganme una demostración ahí de cómo debe hacer el movimiento para que después puedan los muchachos coger su ejemplo. Vamos a ver, ah, yo sé de esas cosas, porque yo sé de todo eso, ¿no? Sí, así, y ahí coge a Milena y a Mario un viaje. Aquí y aquí, a Milena por un lado y a Mario por el otro, perfecto, no hay problema. Entonces muchachos, comienza la competencia, ¿los lazos dónde están? ¿Los tiene cada uno? Hay un lazo para cada uno. Bueno, perfecto, el primer vaquero que se acerque. Team Maringueducu, jugó a las patas, títeres fue. Un lazo para cada uno. Eh, sí, sabemos que es uno a uno. Sabemos que es uno a uno, lo sabemos ya. Bien, comienza, hay un tiempo específico y lo que importa es, reitero, según me dice el vaquero, hacerlo con técnica. Un minuto, comienza. Ya, ya, ritmo en el público, música y entusiasmo. Y el terreno se escondió. Sabemos, sabemos que se escondió Robaina para el tiempo, porque el terreno se escondió. Le cogió miedo al concursante. Y salió el terreno a buscarlo. Y ese terreno, oye, pero, oye, empújame ese terreno ahí, para que camine. Oye, ese terreno que manso está. Bueno, hay un minuto, hay un minuto. Y no corre. Bien, ahora es cuando es. Ahora es cuando es. Ya. Se acabó el tiempo. Ya. Perfecto. De nuevo aquí conmigo. Oye, mira, Guillermo, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con ese terreno? Que ni se movió, se quedó ahí tranquilito. ¿Qué le pasó al terreno a ese? El concursante, el concursante fue el que lo impresionó, impresionó a este terreno y lo dejó de parado ahí para ganar, parece, ¿no? No, de verdad, realmente el concursante está impresionante, ¿eh? Tú lo ves así de noche, después de la una y tiene que impresionarte. Ustedes no se preocupen. Viene el próximo concursante de la escuela de animación. Y ya, el próximo terreno. Vamos a ver qué pasa con este terreno. Tampoco quiere salir. Y, ay, 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 ese sí, ritmo. Ay, 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 se le puso mal a la cosa. Al concursante. Bien. 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 Sigue. Y, y para colmo. Estaba viendo. El hombre del caballo, el compañero del caballo, para que controle. Ahí salieron los compañeros del caballo. Y el terreno sigue paseando. Sigue paseando. Y ya. Ya. La habilidad es increíble, ¿eh? Ese vaquero desde su caballo, bien rápido, lo enlazó. Vamos entonces. Vamos a ver si el concursante del público, que se ha presentado aquí valientemente, puede hacer su intento de manera satisfactoria. Claro, me parece que va a ser un poco difícil mencionar primero, ¿eh? Está doyendo, pero este es el programa más loco de la semana. Y, muchachos, ¿cómo se llama? Y seguimos adelante, con lluvia y sin lluvia. Adelante. Ahí va un vaquerito. ¡Mira qué bien! ¡Impresionante! 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 ¡Aplausos para ese muchacho! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí quien decide es esta persona que está aquí a mi lado. Ven para acá, muchachos. Ven para acá. Que vengan los dos concursantes que lograron enlazar al ternero. Y el ternero viene para acá porque quiere seguir saliendo en televisión. ¡Eh! Oye, ¿a dónde tú vas? Ven para acá. Ven para acá. Ahí, tranquilo. Bien. Ven para acá, muchachos. Bien, maestro. Usted, usted considera que hay un empate, que hay un ganador. Preferimos un ganador y usted defina. Tranquilo, ahí al lado de la cámara. Ven para acá, Rafael. ¿Cuál es el muchacho que lo hizo mejor? Bueno, en la técnica de enlazarlo como tal. El más técnico fue él. Y en la de tumbar fue el compañero. Pero consideramos que el lazo más técnico tirado aquí fue el del compañero. Entonces, ¿cuál es tu nombre, muchachos? Renier. Renier. ¿Estudias? ¿Qué haces? ¿Dónde estudias? ¿Dónde trabajas? En la barbería del ICR. En la barbería del ICR. Miren eso. Oye, yo no quiero que tú me peles. No voy a hacer que me enlace el cuello a mí. Bueno, por favor, Michaelín. ¿Cuáles son los premios para el ganador? Bueno, Miguelito, para este futuro lacero tenemos este compacto de rubicolor realizado por Ronald Rubinier. Además de esta cerámica y este clover de la feria. Perfecto. Y aplauso para este muchacho. Un barbero vaquero. Miren cómo se parece la cosa, ¿eh? Y para este personaje que tenemos acá, esta persona que tan agradablemente nos ha colaborado con nosotros y nos ha enseñado algo del arte de la vaquería. Bueno, Miguel, como tú sabes que el programa no permite que nadie se vaya sin nada, para el asesor tenemos este plover con el logotipo del programa. Bueno, muchísimas gracias y espero que encima de un caballo usted luzca ese plover y así también usted pueda estar junto a nosotros. Amigos, yo voy a tratar de buscar la mano. Un lazo a los dos, a Mario y a Milena. ¿Lo lograré? ¿Quién sabe? Tercera y última semana en nuestro ciclo sobre energía y por supuesto nos acompaña el profesor Rafael Ciso de la empresa eléctrica de La Habana. Y vamos a dar un aplauso que se lo merece. ¡Ay, mira Alejandro! Te acompaño yo también lo que es sin computadora esta vez. ¿No extrañas la computadora? No la extraño, viejo. ¿Verdad? La extraño muchísimo. Fíjate que hoy tengo papelito. Y yo también. Bueno, va a estar con nosotros como compitiendo Yuzzi y Tony. Los dos están no solo porque el otro competidor, el otro equipo se fue la semana pasada, sino porque Yuzzi y Tony los dos han sido ganadores de las dos semanas anteriores. ¿Quién va a comenzar esta vez? A ver, a ver. Yuzzi. Yuzzi, comienza Yuzzi y luego Tony. Y usted profesor ya sabe, a decir si es correcto o no y a ampliar un poquillo. Aquí está la primera pregunta para ti, Yuzzi. Y Alejandro, tú atento, tú sabes. Bien, dice. ¿Qué es un fraude eléctrico, Yuzzi? ¿Qué es un fraude eléctrico? Es. Bien, dice usted. Bueno, un fraude eléctrico es el robo de energía eléctrica que se produce por los usuarios a través de las instalaciones de la empresa eléctrica. Bien, Tony, es tu oportunidad, escucha. Dice, en cumplimiento del decreto ley 260, ¿qué multa se impone al que incurra en fraude eléctrico por vez primera? 500 pesos de multa. ¿Es correcto? Es correcta la respuesta. Muy bien, Yuzzi, vamos. Que ha estado muy bien estas dos semanas. Dice para ti, ¿qué otra medida se le aplica al que incurre en fraude eléctrico por primera vez aparte de la multa? ¿Se le corta el servicio eléctrico? ¿Qué dice usted? Se le corta el servicio eléctrico por un tiempo. Ese tiempo es tres días, o sea que no está correcta la respuesta o no está completa. Bueno, usted tiene que ampliar las respuestas, es lo que me explicaba el profesor. Y él es quien decide si es correcta o no la respuesta. Tony, es tu oportunidad. Mencione una acción que ejecuta la empresa eléctrica por evitar el fraude en el metro contador. Sellar el metro contador y dibujar el decreto ley 260. Bien, diga usted. Es correcta la respuesta, es una de las medidas que se toma. Se toman muchas medidas, dibujar, sellar el metro, conectar los metros, calibrar los metros, etc. Pero bueno, son dos medidas que se aplican. Muy bien, vamos ahora para Yuzzi nuevamente. Si una persona es detectada en fraude eléctrico por segunda vez, ¿qué medidas se le aplica? Una multa de 500 pesos. Y además, sí, es sin luz. ¿Es correcto? No, no, parece que por segunda vez la medida que se aplica es una multa de mil pesos y también la desconexión del servicio eléctrico por 15 días. Bien, Tony, si una persona es detectada en fraude eléctrico por tercera vez, ¿qué medidas se le aplica? Se le aplica una multa de 1.500 pesos y se le corta el servicio eléctrico por seis meses. ¿Es correcto? Es correcta la respuesta y es lo que se hace en la práctica. Y es así como... bueno... emoción. Bueno, entonces, tenemos que el ganador en este ciclo sobre energía es Tony. Así que muchísimas felicidades por haber sido el ganador. Gracias, Yuzzi, por estar con nosotros. A usted, profesor. Vamos a decirle, profesor. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estas tres semanas. Gracias por estos consejos que buena falta nos hacen ya que, bueno, todos los días en nuestra televisión estamos divulgando lo necesario que es ahorrar la energía eléctrica. Espero que con esta competencia hayan aprendido un poquito más sobre este tema. Y aquí están los regalos para Tony. Mikelin, ¿en qué consisten? Bueno, Tony, para ti tenemos varios regalos. Primero, este juego de té pintado a mano por los artistas plásticos, los portales. Además, puedes disfrutar de este libro de Livia Palmeiro, No esperes todo de la luz, Cuentos Cubanos. Y este estuche, La Perlé, además de esta lámpara, EFAS. Bueno, muchísimas felicidades, Tony, una vez más. Tony, pon un bombillo con palto para que ahorra electricidad. Que Tony debe ponerle a la lamparita un bombillo con palto para que ahorra electricidad. Bueno, y para nuestro asesor, ¿qué tenemos? Para usted, asesor, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, este estuche de Bobadilla 103. Que la disfruten. Muchas gracias. Y aquí está Alejandro, que me vas a decirme algo más. Ven acá. Yo quería aprovechar la oportunidad, además de felicitar a Tony, que le ha sumado 20 puntos más a su equipo. Y decir que los muchachos de la Leni hasta ahora van al frente con 273 puntos. Y la escuela de animación, si no se apura, ya sabe, tienen 176 puntos. Bueno, pues o sea que la escuela de animación tiene que apurarse bastante. Tiene que apurarse. ¿Estás comodito con el papelito? Estaba más cómodo sentado. Bueno, por esto obligaron a estar de pie. Bueno, profesor, muchísimas gracias una vez más. Y nosotros continuamos en nuestro programa El Más Loco de la Semana. Y que todo el público ahora me va a decir cómo se llama... No, no, un momentico, que eso no es así, eso no es así. ¿Cómo se llama el programa Más Loco de la Semana? Ahora sí. Y seguimos hasta las seis. Bueno, estoy acá. Estoy acá con la siguiente competencia. Y, bueno, van a haber personas caminando de un lado para otro. Porque están preparándose para lo siguiente. Pero vamos ahora mismo. Voy a ir acercándome porque, como ustedes conocen, la esencia de nuestro programa es el público televidente. Y en el caso de hoy, específicamente, sobre todas las cosas, este magnífico público que ha estado aquí con nosotros ya desde bien temprano. Muchachos del público, atención. Entre ustedes, ahora mismo, está el logotipo de nuestro programa. Una Q y una S en unos cartoncitos así como el que tengo yo en mi mano. Búsquenlo y quien lo tenga, que baje para acá ahora mismo. Entre ustedes y por acá, también, busquen por la zona de luces, que también hay un logotipo. Busquen, reitero, un cartoncito que tiene el logotipo de nuestro programa. Una Q y una S. Eso significa quién sabe. Y, claro que sí, quien lo tenga, que venga. Son varios y tienen un premio. Quédate acá conmigo. ¿Cuál es tu nombre? José Miguel. José Miguel, estás sofocado. José Miguel, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¿En qué grado estás? Quinto. En quinto grado. Bueno, pues, tengo el primero, pero sigue, que se siga moviendo la ola. Sigan buscando. Que aún hay más. Viene el otro. Viene el otro. Aplausos también para él. ¿Cómo te llamas? Aníbal Pino. ¿Y cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿A qué te dedicas? Operador de audio aquí. Operador de audio también, de aquí, de la feria. Qué bien, mira qué coincidencia. Muchachos, por ahí, por la zona de luces, por la zona donde están los tubos, hay más cartulinas. Por acá, donde yo digo que está el charquito, porque son menos, también hay logotipos y vienen más personas. Venga, ¿usted? Ajá, ¿cuál es tu nombre? Katia. Katia, mirándose a aquella cámara, ¿eh? Katia, ¿cuántos años? Trece. ¿Tu nombre? Natalí. A ver, Natalí. Liummila. Liummila. ¿Usted, amigo? ¿Cómo se llama? Humberto Hernández. Humberto Hernández. Bueno, ahora voy a llamar a una persona que es el director de ferias agropecuarias a nivel nacional, el compañero Anabelio González. Bienvenido a nuestro programa. Y antes, antes de que me quede conversando con usted, quiero hacerle una pregunta a todos estos muchachos que están acá. ¿Quién me responde? Escuchen bien, bien rápido, que se celebrará en este lugar, en esta feria agropecuaria, la próxima semana. ¿Quién levanta la mano? La Feria Internacional Agropecuaria Europea 99. Efectivamente, aplausos para él. Aplausos para él. Déjeme ver el suyo. No, este no lo dice. Tiene que ser uno como este que está acá. En la próxima vuelta. Bueno, Michaelín, por favor, necesito los premios para los muchachos que están en esta competencia. Y mientras tanto, quisiera que usted me dijera, por favor, hay premios para todos los concursantes. Un premio específico para el ganador de la competencia, que es el siguiente. Dime, Marquitos, ven para acá. Dime cuál es el premio. Bueno, para nuestro ganador tenemos esta mochila atada. Bien, gracias. Aplausos para él. Y ustedes no se vayan, que también para ustedes hay premios. Pero, mientras tanto, bueno, usted, primeramente quisiera agradecerle por habernos acogido en su instalación, en esta sede, donde se celebrará próximamente, como bien ha dicho el concursante, la quinta feria agropecuaria. Y quisiera un poco que nos hablara de esta feria, de los preparativos y los objetivos. ¿Y qué piensan lograr después de esa feria? Bueno, Miguelito, como bien tú decías, en primer lugar, decirle que esta es la sede permanente del programa, quien sabe, si ustedes lo desean. Y a partir del próximo día 20, sábado próximo, comenzará aquí en nuestras instalaciones, la quinta feria internacional agropecuaria, del 20 al 28 de este mes. Tenemos como novedades, este año tendremos la participación de ocho países en el campeonato internacional de rodeo. La participación de más de 1.500 ejemplares de los mejores ganados cubanos. También la participación de 55 firmas extranjeras en la quinta edición de la feria comercial que desarrollamos en nuestras instalaciones. Para todo el público, para toda la población que desea asistir, en todos los cines de la capital, en los cines principales de la capital, se van a prender ya las entradas a partir de ver lunes. Y podrán también venir hacia nuestras instalaciones, aprovechando el refuerzo de transporte que la dirección de transporte de la capital ha preparado para esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que estamos parejitos, somos unos coboilos, unos vaqueros auténticos. Para usted tenemos un premio también, por favor. Bueno, para el compañero tenemos este estuche de Ron Cubano. Aplausos para él, aplausos reiterados para todos los trabajadores de la feria agropecuaria. Y para el resto de los muchachos también tenemos premios. Bueno, para los afortunados que se encontraron en sus asientos, esos tickets, tenemos estos tenis y pullover paradiso. Bien, aplausos para ellos, aplausos para todos. Ese es importante en nuestro programa, es el aplauso, es la diversión. Y yo, ahora mismo, tengo una sorpresa. Por favor, cuidado con el cable, si me dejaran caminar los muchachos que están ahí del público. Bien, perfecto, gracias. Hablando de novedades, tenemos otra novedad en nuestro programa. La novedad la tiene acá una persona que en más de una ocasión ha estado invitada a nuestro programa. Aplausos para Miguel Ginarty, aplausos para él. Bienvenido, Miguelito. Un tocado con una voz así impresionante. Bueno, ¿qué tienes ahí en la mano? A ver. Un guineo. Un guineo, un guineo. Pero ven acá, Miguelito, y un guineo y veo alrededor de ti muchísimas personas. ¿Qué pasa con el guineo? Dicen que el guineo es muy complicado a veces. Explícame algo de eso. Bueno, lo vamos a soltar. Vamos a soltar el guineo. A ver, ¿y el que lo coge? ¿Y el que lo coge? Es de él. Bueno, pues ya lo saben, muchachos. Aquí están los 14 concursantes de los equipos. Hay 14 muchachos del público. Y esto sí se complica. Alrededor de todo esto se va a formar tremendo corre-corre. Porque, amigos, hay que capturar uno de los animales más veloces. Y el que lo capture, si alguien lo logra, es de él. Un programa bien loco que comienza con otra locura. ¡Ya! ¡Adelante, maestro! ¡Eh! Me mataron al guineo. ¡Ya! 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 ¡Así no! ¡Suave! 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 No me han dado chance a nada. No me han dado chance. ¡Sepárense todo! ¡Sepárense todo! No, no, no lo mataron. Míralo aquí. Está vivo. Está vivo. Está vivo. A ver. Suelta. Ponlo un momentico en el suelo ahí. No, no te preocupes. No te preocupes. Yo lo que quiero es ver qué fue lo que pasó. Es tuyo. A ver, guineito. Un momentico. No, yo te lo... Oye, mira. En la finca hay una pila. Suelta, suelta. En la finca hay una pila. Es lo que estoy preocupado. Porque a mí me habían dicho una cosa. Y este guineo estaba cansado. Estaba, parece, agotado. Bueno. Pobrecito. Pobrecito guineo. Guineo. Este guineo, de pronto, me ha desgraciado la competencia, caballero. Aplausos para este muchacho. Aplausos para este muchacho. Bueno, yo les prometo. Yo les prometo que la próxima semana vamos a traer un guineo que no haya estado de igual. Estaba de guardia en la noche anterior. Es lo que pasa que estaba de guardia, ¿eh? Aplausos para ti. El guineo es de este muchacho que la cosa de la vida. Sin esfuerzo lo ha logrado. Yo, por el momento, para demostrar que los muchachos que están aquí en el rodeo, sí tienen realmente tremendo dinamismo, voy con una ola gigante. Vamos a hacer una ola y voy a comenzarla para acá. Atiendan por acá porque comienzo, ¿eh? Muchachos, todo el mundo, vamos a hacerla. Y vamos a demostrar lo que ni un guineo, ni lluvia, nada nos amilana. La ola, ¿quién sabe? ¡Adelante! De nuevo, la ola, ¿quién sabe? Bueno, lógicamente, si estamos en vísperas del Día del Amor, nada mejor que identificar canciones de amor. Y me acompaña en esta competencia Lester Vicky, una muchacha del público, ¿cómo te llamas? Diala. Mi Diala. Mi Diala. Y también tendremos a una persona en el teléfono, que será también otra concursante en esta competencia. Luvia, ¿quién es? Es Beatriz Tragoso Rosario, de la avenida 62, entre 55 y 57, en Cien Fuegos. Beatriz, Beatriz. Oye. No te oigo, Beatriz. Yo sí la oigo a usted. ¿Cómo? No oye. Yo te oigo perfectamente ya, Beatriz. Está bien. Bueno, mira, en esta competencia vas a identificar algunas canciones, pero bien. Van a ver las canciones y vamos a cambiar. No vas a identificar el título de la canción, sino la persona que la está interpretando. ¿Entendiste, Beatriz? Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar aquí con los concursantes, la muchacha del público, y luego te pregunto a ti, Beatriz. ¿Está bien? Ok. Bien, pues entonces, ustedes, ¿quién comienza? Lester, luego Vicky y después mi Diala. Y al final le preguntamos a Beatriz. Lester, escucha lo que viene a continuación y dime quién es la persona que está cantando. Soy honesta con ella y contigo. Silencio el público. A ti te he olvidado. Pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya pueden terminar las canciones, no hay problema con eso. A ver, dime. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Muy bien. Se trataba de Juan Gabriel interpretando Así Fue. Vicky, tu oportunidad. Escucha bien. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? A ver, Alejandro Sanz. Muy bien. Alejandro Sanz interpretando Corazón Partido. Mi Diala. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estar rompiendo nuestros lazos. Y dejarse en pedazos este corazón. ¿Tú tienes algo que ver con esta canción? ¿Te recuerdas algo? No, porque pusiste una cara. A ver. No, no lo sé. No lo sabes. Bueno, pues quien estaba cantando era Chayanne. Y la canción se llama Dejaría Todo. Y ahora, Beatriz, es tu oportunidad. Así que escucha bien la canción que viene a continuación. Te espero, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no viene mi amor, me muero. Beatriz. José Tejedor. Muy bien, Beatriz. Se trata de José Tejedor, que nos estaba interpretando en las tinieblas. Vamos a una segunda vuelta y segunda oportunidad para ti, Lester. Escucha bien. Yo sé que sufrirás, porque no encontrarás amor igual. Y por esa razón yo tengo que decir, búscame. Oiga, no le hagan eso al muchacho. A ver, Lester. Esto es usted. Muy bien, Héctor Tellez interpretando, búscame. Vicky. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. A ver, Vicky, ¿de quién se trata? Mario. Está bien. Lo voy a aceptar. Mario Rodríguez, integrante del famoso dúo Clara y Mario. Nos estaba interpretando nuestro juramento. Es tu oportunidad midiada. Mira a ver si lo dices bien ahora. Es tu destino, que un mal amor pinta a tu alma. De negro vuelo y de a tu amor rompió su cara. Y de a tu amor manda tu sueño. A ver, mi diala. Margarita. ¿Eh? ¿Cómo? Margarita. Ay, Dios mío, la gaviota. Margarita de... Tienes que decirme el nombre de la intérprete. Margarita de Rosa. Margarita de Rosa. Bueno, se lo vamos a aceptar. Margarita Rosa de Francisco, que nos estaba interpretando un tema muy popular por estos tiempos. Gaviota. Beatriz, ahora es su oportunidad. Así que escuche bien la canción. Y cuantas noches lloraré por él. Cuantas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía. Cuando mis penas eran alegría. Hola, amor. Beatriz. Paula Pausini. ¿Cómo, Beatriz, por favor? Paula Pausini. Muy bien. Laura Pausini, que nos estaba interpretando Amores Extraños. Vamos a una tercera vuelta. Lester. Escucha bien lo que viene a continuación. Libera tu corazón. Sigue tu inspiración. El amor. El amor. A ver, libera tu corazón y dime quién es. Marta Sánchez. Muy bien. Marta Sánchez y nos decías de mujer a mujer. Vicky. Vicky. Le entregué mi sueño. Y se descubrió demostrándose ajena y sin duelo. Vicky. A Mauri Pérez. Muy bien. A Mauri Pérez interpretando una de las canciones más hermosas de su repertorio. Encuentros. Y ahora, mi diada, vas a escuchar lo que viene a continuación y me vas a decir quién es el intérprete. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón. Sin verdad, le fallé. No puede ser, ya me ves, suplicándote perdón. A ver, mi diada. Enrique Iglesias. Muy bien. Cantante español. Se merece un aplauso. Enrique Iglesias, que nos cantaba Esperanza. Bueno, Beatriz. Sí. ¿Estás ahí todavía? Sí. Bueno, pues entonces escucha bien ahora. Sí. Yo pensé que con tanta experiencia conocí a todos y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Dime, Beatriz. Roberto Carlos. Muy bien. El cantante brasileño Roberto Carlos y nos decía, no te apartes de mí. Bueno, hasta ahora, bueno, hay un empate, me informa, entre Lester, Vicky y usted, Beatriz. Así que mi diada será en otra oportunidad. Y yo quiero que una de las personas que se encuentren en el público vengan hacia acá. Que escoja una persona del público porque, bueno, Beatriz, como no puede estar aquí con nosotros, alguien va a tener que lanzar el dardo aquí a la Diana para que diga en qué lugar queda. Ahora, veremos si puedes ser tú la ganadora. A ver, en el mismo orden en que comenzaron. Lester, lanzas tú primero. Ya sabes que quien más se acerque al círculo negro será el que tendrá el derecho a contestar. Lester, cuando quieras. Mira cómo se acercó, Vicky. Se acercó un poquito más. Ahora le toca. ¡Ay! Bueno. Vicky contesta primero, se queda Lester. Y bueno, Beatriz, no se va del teléfono porque si ninguno de los dos sabe, tú puedes contestar. Vicky, vamos a ver si te sabes el intérprete de esta canción. Eres mi viejo que me tiene extasiado, por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma. A ver, Vicky. Luis Miguel. Muy bien. Se trataba de Luis Miguel interpretando La Gloria Eres Tú. Vicky ha sido la ganadora en esta competencia. Aquí está Maikelin. Para decirme en qué consisten los regalos. Bueno, esta vez los regalos consisten en este búcaro de cerámica de la feria agropecuaria y este blower. Que lo disfrutes. Muchísimas felicidades, Vicky. Gracias, Maikelin. Y nosotros en... Fíjate lo que te voy a decir. Ahorita te oí en una competencia diciendo que me ibas a enlazar con un lazo junto con Mario. Yo no sé cómo Mario no ha salido. ¿Existe cualquier barbaridad? No, mira, es que yo... Han llamado a muchísimos televidentes y quiero informar que el guineo ya se encuentra en el hospital. Tenía una luxación en la pata derecha antes de la competencia. Pero el guineo en su afán de competir en el programa no dijo nada. Por lo tanto, esperamos su pronta recuperación. Ven acá y los horarios de visita al guineo, ¿cuándo son? Los horarios de visita, quién sabe. Bueno, y así terminamos esta competencia. Empezamos con canciones de amor y terminamos hablando de guineo. Pero no se vaya que nosotros vamos a estar aquí hasta las seis. Bueno, bueno. ¿Quién viene? Vamos a seguir románticos. Melena trae canciones de amor. El autor está esperando que Miguelito la lase. Pero a Miguelito le quitaron la... No, no, no hay nada. No voy a poner papelitos ninguno. Nada. Nada. ¿Quiénes están? Enma, Richard. ¿No viene nadie más? ¿No viene nadie del público? No. Bueno, entonces ustedes van a decirme, el autor de cada poema de amor que yo voy a decir. Voy a decir un fragmento. Empieza Richard. ¿Me pongo aquí? Para que esté, para que me vea más grande. No sé si Ariel tiene alguna musiquita de fondo, no sé. Si a mí me hubieran dicho que iba a llegar el día en que tú y yo no fuéramos más que simples amigos, no lo hubiera creído. Que alguien nos viera, digo, hablar indiferentes del sol o de la lluvia, no lo hubiera creído. ¿De quién es esto? Pablo Naruda. No es Pablo Naruda. Es un poema de Nicolás Guillén. Si a mí me hubieran dicho, nuestro poeta nacional. Vamos a ver ahora, Enma, si sabes identificar quién es el autor de esto. Te digo adiós, si acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. José Ángel Buesa. José Ángel Buesa, correcto. Poeta cubano importantísimo en la década del 40 y el 50. Autor de innumerables poemas de amor. Vamos a ver. Richard. Ah, quiero darles como pista que todos los poetas son cubanos del siglo XIX o XX. Tortola mía, sin estar presa, hecha a mi cama y hecha a mi mesa, a un beso ahora y otro después. ¿Por qué te has ido? ¿Qué fuga es esa sin marronzuela de rojos pies? Si ya no vuelves, ¿a quién confío mi amor oculto, mi desvarío, mis ilusiones que vierten miel, cuando me quede mirando al río y a la alta luna que brilla en él? José Jacinto Milanés. Correcto. José Jacinto Milanés. Poeta romántico, matancero, autor de innumerables poemas de amor de la obra El Conde Alarco, que se representó hace mucho tiempo en nuestro país bajo la dirección de Armando Suárez del Villar por el grupo Teatro Estudio. Enma, me dices ahora, yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro, yo me acostumbro a estar sin ti. No entiendes. Quiero decir, amor, que no amanece. Quiero decir que aprendo a abrir los ojos sin tu beso. Quiero decir que olvido, amor, que yo te olvido. Mirta Aguirre. Correcto. Mirta Aguirre. Y este poema se llama Yo me acostumbro, amor. Mirta Aguirre, escritora cubana que hizo innumerables trabajos para los niños y además escribió esa hermosa canción antigua al Che Guevara, que es uno de los trabajos poéticos más hermosos que se ha dedicado al guerrillero heroico. Vamos a ver ahora, terminó la segunda vuelta. Vamos a comenzar la tercera. Y allá en la madrugada sobre la concurrencia gravitará el concepto solemne del jamás. Vendrá luego el consuelo de seguir la existencia y vendrá la mañana, pero tú no vendrás. Allí, donde vegete felizmente tu olvido, felicidad bien lejos de lo que pudo ser, bajo tres letras fúnebres, mi nombre y mi apellido dentro de un marco negro te harán palidecer. No. Esto es de Rubén Martínez Villena, poeta cubano de la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿y qué decir de mi herida que por tu hierba se mete? ¿Qué decir de este juguete en que ha parado mi vida? ¿Qué decir tierra querida donde acabaré mi viaje sin destino ni equipaje de aquel hombre, de aquel hombre que dejó roto mi nombre en medio de tu paisaje? Carilda Oliver. Carilda Oliver, correcto. Estas décimas pertenecen al canto a matanzas de Carilda Oliver, poetisa matancera, muy importante premio literatura de nuestro país. Y la ganadora es Enma. El aplauso fuerte para ella. Aquí viene Mikelín con los premios. Bueno, Enma, para ti tenemos este juego de toalla y la té, además de unos anuarios de estudios literarios y lingüísticos, y este disco compacto de música cubana. Bueno, muchas gracias, Enma, por... porque te gusta y porque conozcas tanto la poesía romántica cubana. Esto sigue hasta las seis. Hay sorpresas todavía, creo que hay un gran final. No se vaya de la silla. Bueno, pues, muchísimas personas en nuestro país han disfrutado al menos una vez del campismo popular. Y realmente es bastante difícil en ocasiones armar una casa de campaña. Hay personas que prefieren el campismo de estos tiempos donde todo tiene cemento, hasta refrigeradores tienen en su cabaña. Bueno, el origen de estos campismos salió de las cabañas rústicas y después de las cabañas de tela, que, bueno, las conocidas por todos como casas de campaña. Los muchachos que están acá ahora precisamente van a tratar de triunfar en esta última competencia, aunque todavía esto no se acaba porque hay sorpresas, van a tratar de triunfar armando esa casa de campaña en el menor tiempo posible. Todo como ven es muy fácil. ¿Ustedes, muchachos del público, han armado muchas casas de campaña? ¿Sí o no? Sí, o sea, muchas personas sí, pero estoy seguro, estoy seguro que casi nunca lo han hecho de esta manera. Muchachos, hace dos días los meteorólogos de nuestro país están anunciando que se acerca un frente frío y realmente, de verdad, ahora estamos ya casi, casi en el frente frío. Eso trae nubosidad, trae lluvia, pero nosotros, a pesar de que realmente hace un tiempo han estado cayendo lloviznas finas aquí desde bien temprano, como el público ha venido, queremos entonces ver lo que sucedería si realmente estuviera lloviendo de verdad. Y están los truenos y cuando hay truenos hay lluvia, que llegue la lluvia, adelante, la casa de campaña, bajo la lluvia. Adelante, bajo la lluvia. Y comienza la presión y esto se complica para el otro equipo, bajo la lluvia. Para acá, mojame un poquito esos muchachos de acá. A esto de acá. Ahí. Más fuerte, más fuerte. Y ritmo, ritmo de palmas. Ritmo de palmas. Ay, ay, ay. Mi casa de campaña. Es pura pasión hay que llenar tu corazón. Y la música del Mundial 98. Eso, quiero que todo el mundo reime de pie a todo el mundo, ¿eh? De pie a todo este estadio, ¿eh? De pie. De pie. Armando la casa bajo la lluvia. Para sobrevivir y luchar por ellos. Y ahora sí, todo el mundo cansando, ¿eh? Dice. Oigo. Asalto. Asalto, ¿eh? No escucho, no escucho. Oye, no me mojes a mí que eso es trampa. Todo el mundo. ¿Quién termina primero? ¿El rodeo o la escuela de animación? ¿Quién sabe? Campismo, el rodeo. Nueva modalidad del programa. ¿Quién sabe? Eso. Y viene todo el mundo a cantar. Dice. Todo el mundo. ¿Cómo dice? Arielito, ¿quiere escuchar los hayos? ¿Quién alto ustedes? ¿Y quién termina primero? La música del mundial. Ahora, con el mundial de casas de campaña. No, todavía ya no la han amarrado. Tienen que hacerlo bien. Amarrarla, sostenerla, dice que falta una estaca. Bueno, pues aguántela una de ustedes ahí con esa estaca. Uno que la aguante en la parte donde falta la estaca. Que la terminen y voy a ver. Ya, ya, apágame la lluvia ahí. Apágame la lluvia ahí. Voy, que nadie toque nada. Yo solo puedo mirar. esta estaca de acá tampoco la tenían ustedes. Le faltan dos estacas. Perfecto, perfecto. Voy hacia acá. Bueno, en esta casa a pesar de que tenía todas las estacas, le faltan dos también. Pero sucede que de todas formas todavía tampoco está bien terminada porque está menos estirada y aunque quiero aclarar, quiero defender la posición de los dos equipos, al parecer al parecer tiene un campista adentro, una innovación, una innovación. Tiene, tiene un un campista adentro. Pero consideramos realmente que el equipo que triunfó en esta competencia es el equipo de la escuela de animación. Aplausos para ellos. Aplausos para ellos y aquí, aquí en esta locura voy a premiar esta competencia. Esa es la cosa, esa es la cosa. A ver, vamos a ver todos estos mojados, espaldas mojadas, me parece un grupo musical. Vamos a ver cómo está la premiación esta. Bueno, para el equipo de animación que realmente se merece estos premios, tenemos líquido de freno y desengrasante maré, alfombras para carros poligón, tenis lovers, además de gel, colonia, champú, de labio fan y adornos de cerámica cortesía de aquí de la Feria Agropecuaria. Además de una sorpresa que traen aquí los muchachos. Ah, no, la sorpresa, bueno, la sorpresa la verán más adelante. Bueno, pues yo, esa será la opción, precisamente. Ahora la opción es saber cuál es el equipo ganador de este ciclo y estoy ahí con Mario y Milena. Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? Colegas, aquí estamos. Estás contentito porque te dejaron caminar hoy. Sí. Oye, que tú tienes un reposo involuntario siempre en este programa. Hay gente que dice que yo soy inválido. No, 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 sí. Un ladito ahí. Cabemos, cabemos. ¿Tú estás comprendido en esta parte de aquí? Ya. Bueno, Alejandro, informale a los televidentes cómo quedó todo. ¿Quién ganó? Bueno, el equipo de los profesores de la LENIN fue el ganador con 288 puntos. Y los muchachos de la Escuela de Animación Turística acumularon 196 puntos. También vamos a darle un aplauso como es costumbre, ¿no? Y bueno, muchas pirinas, muchas pirinas, muchas pirinas porque te van a resfriar. Los muchachos de la Escuela de Animación de la Escuela LENIN quieren entregar un presente al equipo que estuvo con ellos durante estas tres semanas. Mira, Miguelito, sí, nosotros queremos hacerle entrega al programa y a los tres animadores de tres presentes elaborados en la escuela en la unidad artesanía. Sí. Por los estudiantes, Lázaro Frómeta de décimo grado y Pablo Montes de Oca de once no grado. Tres lápices pirograbados para los tres animadores y un auxilio que va a entregar la Capitana en nombre de la escuela para todo el colectivo de Prómeta que se quede permanente ahí en el mismo. Oye, muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Además, muchísimas gracias a Pablo, ¿no? Felicidades. Muchísimas gracias. A Lázaro. Y a mí, ¿dónde están? Y Pablo. La chica de la carta bonita, el besito, otro besito más. Muchísimas gracias. Oye, Rosita, muchas felicidades. Rosita tiene el rocío, está mojadita, sí. Bueno, Miguelito, pero ahora siguen los premios para los muchachos que ganaron los muchachos de la escuela Denny. Sí, efectivamente. los muchachos del Hotel Meliá Habana que vienen con un obsequio para el equipo. Esas caras yo las conozco, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Ahí, mirando hacia las cámaras allá. Con él, mira. Vamos, vamos, que se me cae el ritmo. Un obsequio que traemos para el equipo ganador del programa y así también saludar a la quinta feria de los prejuicios. Bueno, muchísimas gracias a estos muchachos también. Siguen los premios y yo estoy aquí también con Mikelin que sigue dando premios. Bueno, para el equipo ganador tenemos pullover y artesanía de la feria, una caja de refresco los portales con fitura, champú, desorante, compactos, cremas, en fin, muchas cosas y que la disfruten y gracias por estar con nosotros. Bueno, felicidades de nuevo a los muchachos de la Escuela Lenin y queremos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de nuestro programa aquí en la Feria Agropecuaria de Rancho Bollero. Sí, y Mario, precisamente vamos a despedir este programa con una demostración de las que se hacen acá en el rodeo de la carrera del barril y del barril con él al final y demostrar la emoción que se realiza con muchachas muy jóvenes, 13 y 14 años casi y bueno, claro que sí, demostrando su habilidad y su destreza. Bueno, Miguelito, aquí está Lubia y quiere decirnos algo que no sé qué es. Esta flor está linda es para Milena por el Día de los Enamorados. del Jardín Cuatro. Ay, muchísimas gracias. Ven acá y la única que se enamora aquí es Milena. Sí. Bueno, y claro que sí, el agradecimiento a todas las personas, reitero, a los compañeros de la Feria Agropecuaria y quién sabe si muy pronto estemos de nuevo junto a ustedes. Muchachos, gracias por venir. Este es un programa bien loco. Aquí estamos trabajando con ustedes y para ustedes bajo la lluvia y sobre todas las cosas con el corazón. Bueno, no queda más que despedir y agradecer a toda la gente que está aquí desde la una de la tarde a pesar de la lluvia que cae a intervalos. Este es el programa más loco de la semana. Los esperamos el sábado. Miguelito, despide. Y muchachos, todo este público se ha divertido, estoy seguro y solamente una pregunta clásica. ¿Cuál es el programa más loco y que está demostrado donde todos sus trabajadores lo hacen con amor? Mira eso, Mario, yo te propongo un día competir en estas cosas. Sí, yo me entrego y lo hago. Bueno, ahora eso se empieza a complicar. Están premiando a los muchachos y lo hago. I can feel I don't need you anymore. No, I don't need you anymore.